Otra acusación más en contra de Daniel Jadwe, administración desleal. El OS7 de Carabineros sostiene que las acciones realizadas por Matías Muñoz como secretario ejecutivo de HFARP, el hombre de confianza de Jadwe, debieron efectuarse en pleno conocimiento de Daniel Jadwe. Esto es una administración desleal por no gestionar los bienes en forma fidedigna y verídica a consecuencia de los actos señalados que generaron, dice el informe de Carabineros, un perjuicio que afectó el patrimonio de HFARP impulsando a una liquidación forzosa. O sea, la investigación indica que Jadwe sería el causante de la quiebra de esta organización de los municipios con farmacias populares.